¿Qué onda gente? Yo soy Karol y sean bienvenidos a este canal Bueno pues como ya lo vieron en el título, en el video de hoy vamos a hacer a este dinosaurio que está muy cute Está muy bonito Y bueno, pues está fácil de hacer amigos, es parecido a los otros diseños que he hecho Y pues bueno, ya saben que el número de piezas que vamos a necesitar se los dejo en la cajita de descripción Al igual que el tamaño de pieza que yo utilizo Aunque como saben, eso no importa porque ustedes pueden utilizar el tamaño que ustedes quieran También te invito a que si te gustó el video, lees like, comentes y compartas para que le llegue a más personitas Eso sería de mucha ayuda para el canal Y también a que te suscribas en el botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse Y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video Y ahora sí amigos, vamos a empezar con nuestro dinosaurio Y bueno gente, como saben empezaremos haciendo la parte del cuerpo Así que, así como se las vaya mencionando es como las vamos a unir, ok Empezaremos tomando dos piezas de verde y una de verde bajito Y de estas solo haremos una Después tomaremos una de verde y dos de verde bajito Y de estas haremos dos Por último tomaremos puras piezas de color verde Y de estas haremos trece Una vez que las tengamos todas hechas Ahora pues, ya saben, vamos a unir Ahora, para el siguiente nivel Nos iremos aquí donde tenemos las piezas de verde bajito Y encima de estas tres colocaremos cuatro Y el resto del nivel irá de color verde Después, encima de estas cuatro de verde bajito colocaremos cinco Después colocaremos cuatro Y por último colocaremos tres Y el resto de los niveles irá de verde Y una vez terminados los niveles El cuerpo de nuestro personaje ya estaría terminado Ahora vamos a hacer la cabeza Para la cabeza nada más tomaremos tres piezas de verde Pues fuerte O verde normal, así, normalín Y de estas haremos dieciocho Una vez que tengamos las dieciocho hechas Pues ahora las unimos Después de que tengamos esto Colocaremos siete niveles más Igual de color verde Para en total tener los diez niveles Yo los voy a colocar y ahorita vuelvo Y listo amigos Yo ya coloqué los siete niveles Y pues esta sería la cabeza Ahora vamos a hacer lo que es la colita Los piquitos que van aquí Y el hociquito, las patitas Ya ustedes saben qué onda, ¿no? Y bueno, para los brazos es súper sencillo Solo vamos a tomar dos piezas de verde Las vamos a unir Y así ya tendremos los dos bracitos Ahora vamos a hacer las patitas Para las patitas Haremos una base cerrada De seis piezas Ya saben La base irá de verde bajito Y el primer nivel irá de verde ¿Ok? Y bueno amigos Como vieron Tengo fallas técnicas Por eso es necesario Tener pegamento a la mano Pero bueno Igual ustedes ya saben Cómo se hace la base esta Ya que es el mismo procedimiento Que utilizo para las patitas En estos nuevos diseños Que estoy haciendo Ya ustedes saben Y pues bueno Una vez que tengamos esto Haremos otra igual De esta manera Así nos tiene que quedar Esta la verdad no lo logré Porque bueno Necesito pegamento Como les dije Pero así tiene que quedar ¿Ok? Así haremos las dos Para tener las dos patitas Ahora vamos a hacer El hociquito Para el hocico Vamos a hacer la técnica Que utilizamos En la jirafa ¿Ok? Tomaremos dos piezas Las vamos a abrir así Las vamos a poner Una encima de la otra Así Y colocaremos dos piezas De esta manera Así Haremos otra igual Así Ahora vamos a unir estas Esto es para que esta parte De aquí nos quede Un poco más cerrada Amigos ¿Ok? No es porque No sé Es más fácil Ahora vamos a hacer Un aumento ¿Qué significa eso? Que colocaremos una pieza En medio de dos Así nada más Y encima colocaremos Dos piezas De esta manera Lo mismo vamos a hacer En estos tres espacios Que nos quedan Y listo amigos Ya tendríamos La parte De el hociquito Listo Si se fijan Estaba súper sencillo Ahora vamos a hacer La colita Y Los cuernitos O los piquitos Esos como se llamen Bueno Pues para la colita Haremos una base De cuatro piezas Abierta la base Lo voy a hacer De esta manera De esta manera Ahora colocaremos Un nivel más Igual de cuatro piezas Así Así Ahora encima O sea Para el siguiente nivel Que sería el cuarto Colocaremos Dos piezas Que tomen Tres puntas De esta manera Para esto Para esto también Necesitan pegamento Amigos Porque se salen Las piezas Así Y para esta parte Si se fijan Nos queda Una pieza sola En esta pieza Solo colocaremos Otra pieza encima Así Ahí pueden ver Y ya para terminar Amigos Colocaremos Dos piezas Más Que tomen Tres puntas Y va la primera Y la segunda Tomaría Estas dos Estas tres Perdón De esta manera Y listo amigos La colita Ya estaría hecha Para los piquitos Tomaremos Tres piezas De azul De esta manera Y pondremos Dos puntas En un bolsillo Y las otras dos En el otro bolsillo De esta manera Así Y de estas Haremos Tres más Para en total Tener cuatro Estas piezas Van a ir solas Estas no van Pues Acompañadas Desgraciadamente Entonces Una vez que Peguemos Todo esto amigos Les voy a decir Más o menos Como va Esto pues ya saben Esto va así Este va a ser el frente El hocicito Va a ir aquí Antes de pegar El hocicito Ya saben Que tiene que Hacerle los ojos Y pegárselos Y también Si quieren Pueden recortar Esta parte Para que se mire Un poquito más Mejor Las patitas Pues ya saben Van aquí Los bracitos También van aquí La colita Va a ir acá atrás Con esta parte Con este huequito Hacia abajo De esta manera De esta manera Ok Así Los cuernitos Estos O los piquitos El primero Irá acá enfrente Aquí El otro Irá aquí en medio Ahorita les voy a mostrar Pero yo como lo pegué El otro Va a ir acá Acá van a ir tres Justo aquí así El otro Pues va a ir un poquito Más aquí abajito Y para esta parte Donde ya está unido Y que casi no cabe Nada Porque está la colita Colocaremos Las dos piezas Que van solas La primera Irá Más o menos Por aquí Donde se van uniendo La cabeza Y el cuerpo Y la otra Va a ir aquí Donde está la colita De esta manera Igual ahorita Se los voy a mostrar Un poco mejor Con la pieza ya terminada Va a ir así Ok Una vez que peguemos Todo esto Y le hagamos Sus ojitos Y así Los detalles Que ustedes quieran Deben quedarnos Algo más o menos así Y se fijan Yo aquí le recorté Las puntas A los quito Para que se mire mejor Y esto es lo que Les digo De los cuernitos Yo la idea Que se me ocurrió Hacer Fue pegar Este papel doblado De color verde En las orillas De aquí Y así pegar Este cuernito Que va aquí Este piquito Y ya Ahí se puede ver un poco Pero igual Este piquito Traté de tapar Lo más que pude Ok Igual acá de este lado Traté de tapar Lo más que pude Aquí va El otro de tres Y aquí Es donde les digo Que va Una pieza sola Donde va uniendo La cabeza con el cuerpo Y el otro piquito Que va solo Pues es aquí En la cola Ok Ya que aquí Ya no cabe nada Y pues bueno amigos Así nos quedaría Nuestro dinosaurio Espero que me hayan Entendido un poco amigos Porque La verdad es que Si estuve muy distraída Ahora Este Se me hace muy raro Que haya mucho ruido Siendo tan temprano Y aparte que Tengo hambre Y mi estómago También está haciendo Mucho ruido Me da vergüenza Espero que no lo escuchen Y pues eso sería todo amigos Espero que les guste Este dinosaurio En realidad Ustedes pueden hacerlo Del color que ustedes quieran Eso es obvio Pero pues yo lo hice verde ¿Ok? Y pues nada Denle like Si les gustó Así que Yo me despido Y Sin nada más que decir Bye ¡Suscríbete al canal!